En el primer día de control del cumplimiento de las paradas obligatorias, un total de nueve empresas de transporte fueron sancionadas y sus buses retenidos y trasladados hasta el corralón del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Fiscalizadores del Viceministerio de Transporte realizaron los controles sobre el primer tramo habilitado del régimen de las paradas obligatorias, Tranchaco, Avenida Primer Presidente y Avenida General Altigas en su intersección con la calle Perú. La sanción para las empresas de transporte que no cumplan con las paradas obligatorias será una multa de 70 jornales, unos 5 millones de guaraníes. Esto fue Un Minuto de Información con La Nación TV.